Mar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer tendida en la cheslón fumar y amar ver a mi amante solicito y galante sentir sus labios besar con besos sabios y el levaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer por eso estando mi bien es mi fumar